Comprometidos con mejores calles, a marchas forzadas, el Ayuntamiento de Canacín continúa los trabajos de repavimentación. Con el fin de que los habitantes del municipio cuenten con calles seguras en buen estado, es que el Ayuntamiento ha tenido un muy buen trabajo y los residentes de esta ciudad están sumamente agradecidos por el hecho de velar por su bienestar. Cabe destacar que estos trabajos se están realizando en la calle 27 del fraccionamiento Los Almendros, en el municipio de Canacín. Con lo anterior, se sigue anotando el conjunto compromiso de darle al municipio una mejor imagen y sobre todo la seguridad de tener calles en buen estado para evitar riesgos futuros para los habitantes. Reporto para Eclipse Televisión, David Matías Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. GrupoEclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos